Es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. Como saben, esta es una información que hoy o no se presenta o se presenta de forma opaca. A partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información de forma visible, clara y transparente. Vamos a reformar la ley de publicidad institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas web de los medios de información. Estas dos reformas que acabo de mencionar de la ley de publicidad institucional tienen dos objetivos. Hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Gracias por ver el video.